En muchas ocasiones ha sido como un lugar para venir a hacer otras cosas en otra tonalidad y es muy contrastante con la casa de al lado, que tenemos aquí al lado a la Fundación para los Letras Mexicanas, que tiene su buena intención desde el procedimiento estandarizado. Vamos a polir, vamos a empaquetar, tenemos un tutor que dice que limpiar y metamosle lana. Pero cuando uno le mete lana, uno le debe cosas al otro, siempre. En un sentido moral, en un sentido ético o ya, en la locura, en un sentido económico. Pero uno siempre queda de ver algo cuando te pagan por decir una cosa. No es un procedimiento de censura franca, pero uno empieza a cuidar la pluma, ¿no? Uno empieza a cuidar la cartera porque todos, todos, todos tenemos las mismas condiciones materiales de vida. Todos necesitamos tragar, todos necesitamos ir al mercado. Entonces, sí, tampoco es inválido cuidar el sueldo, pues por favor, ¿qué locura es eso? Pero, por eso nosotros intentamos liberar y despachar toda esa presión de los entablos. Uno, porque no estamos dispuestos a deberle a ninguna institución pública o privada ningún favor moral. Y otra, porque no queremos que la gente que colabora con nosotros sienta ninguna presión. Ninguna, que escriban y que digan exactamente lo que quieren decir. Las colecciones que preparamos tienen parámetros muy claros, pero son parámetros que regulan de algún modo lo que nosotros queremos proyectar, pero no regulan la escritura de la gente. Y ahora, pues, dejo con Aide, que ya pues es la otra mitad de la editorial. Cuando empezamos a platicar qué hacer con la editorial, yo me venía a estudiar una maestría en producción editorial y comencé a ver como todo este sistema detrás de una publicación. ¿Cómo es el proceso de llevar un libro finalmente a la estantería de cualquier librería? Y sí, fue también un poco complicado darse cuenta de los mecanismos, sobre todo de la validación, de cómo había que hacerlo de derechos de autor, cómo había que tramitar un ISBN, todo estaba burocratizado y censurado finalmente. Cuando empezamos a hablar como de qué queríamos publicar finalmente dentro de la editorial, la primera que surgió fue la colección de La Espalda del Ángel. Fue más o menos el origen del proyecto. Y la idea era rescatar en un primer momento como ese trabajo que se hacía en las universidades, en las tesis, con los trabajos académicos. Por ahí empezó la editorial. Veíamos que generalmente las tesis se quedan en los repositorios, nadie las lee, no hay como un diálogo entre los que estaban produciendo en las universidades, en la academia. Entonces, no había como una salida útil para ese trabajo, que era trabajo que finalmente detrás de una beca o de lo que sea, ya es un trabajo que se pagó, pero que no tiene una repercusión real. Entonces, pues quisimos lanzar las primeras convocatorias de, pues, mandanos tu tesis. Fue un poco ingenuo, porque discutir sobre la utilidad finalmente de algo que se produjo dentro de una escuela, pues, es a veces desesperanzador. Pero, entonces empezamos a pensar, bueno, hagámoslo un poco más amplio, documentos que ofrezcan una respuesta a problemáticas sociales más o menos actuales. Y así fue como, pues, abrimos la primera colección. Queríamos que hubiera un diálogo. Creo que hasta el momento no hemos publicado un título de... En espaldas de la gel, en espaldas de la gel, en espaldas de la gel. Todavía no hay conversación, todavía no hay nada. Seguimos realizando repositorios. Seguimos que sean medianamente útiles o autores que les interese. Entonces, si tienen ahí su tesis, manden a las correas. Sí, por favor. Es un buen pretexto para terminarla. Pero, bueno, ese fue como el principio de Besuar. Después pensamos, bueno, pues, hay que expanderlo un poco más. Y nació Fictocrítica, que fue una conversación con Daniel Orizada, que también conocen algunos de aquí. Y la idea era hacer una crítica de las humanidades, pero, pues, con un poco de ficción, ¿no? Ahí de pronto, como ensayo literario o una novela que hablaba sobre, o sea, los últimos premios. O años. Y nos gustó la idea, la tomamos también. Y dijimos, bueno, hay que hacer una colección un poco más abierta. Entonces, es donde hemos publicado Del inconveniente de haber nacido en México y libros de antiguos asegurados. Entonces, pues, tenemos ahí de todo, ¿no? Crítica social con creación literaria o cómo se conjuga la astrobiología con un diario, con la maternidad, también. Y, pues, la premisa de esta colección es que los límites que hay de pronto entre las formas de conocimiento o saberes, o como le quieran decir, géneros o expresiones, pues, son límites que finalmente también se construyen socialmente. No son límites acordados que hemos decidido y que hemos validado y que de pronto funcionan como para darle mayor peso. Es decir, no sé, que la ciencia es más importante que las comunidades o que de pronto la poesía tendría que estar por encima del ensayo o lo que sea. Ese tipo de cosas también son mecanismos de validación editorial que no sentimos la necesidad de seguir. Entonces, es nuestra colección de géneros híbridos. Y, de boca, la tercera colección, creo que ha sido nuestro mayor reto. De pronto, cuando hablábamos de pictocrítica y de esta división de saberes o de cuando hablábamos de la espalda del ángel y el conocimiento útil, nos surgió la pregunta de qué pasaba con las comunidades o con los grupos que no estaban como al centro de los privilegios. Nunca se nos había ocurrido preguntarnos qué pasa con la edición de textos en lenguas originarias. Entonces, hay programas, de pronto, por parte del gobierno o de algunos grupos que sí hacen publicaciones generalmente sobre literatura. Y están como todas estas etiquetas sobre lo otro y sobre las raíces y lo originario y lo diferente, pero siempre desde la periferia. Entonces, tampoco quiero sonar como políticamente correcta porque ha sido como un reto construir esa colección. Sobre todo para no caer en las mismas trampas. De pronto nos preguntábamos qué derecho teníamos nosotros a meternos en eso que no entendíamos porque finalmente ninguno de los dos habla una lengua originaria. Entonces, era lo que hacemos, cómo nos acercamos a las personas, cómo les decimos que envíen sus textos, cómo vamos a editarlos, el formato, o sea, tiene algún sentido que nosotros vayamos y le digamos por favor, queremos hacer una edición digital de esto, o sea, ¿sirve de algo? ¿Es un soporte válido? Pero, pues finalmente decidimos lanzar la convocatoria. Tenemos ya el libro de Margarita León, que se disculpa, no va a poder venir. Estaba planeado que leyera un poco en otomí. Y ya tenemos el segundo libro para editar este año en Zapoteco. Entonces, pues finalmente decidimos separarnos del proceso editorial. Decir, vamos a hacer nosotros esas herramientas. Somos la técnica, la tecnología que permite hacer la edición del libro, pero hasta allí. No le metemos mano a los textos. No tenemos como límites muy claros de extensión, al menos en esa conexión, de formatos, de temas. Es lo que la gente envía finalmente. Y decidimos dejar solamente una aclaración editorial. En la que decimos, pues, eso que no somos hablantes de lenguas originarias. Y que no tenemos, pues, ninguna capacidad de, finalmente, de imponer nuestras reglas en eso. Entonces, ese ha sido el trabajo, creo que más complicado, pero el que también he disfrutado más. Finalmente, bueno, algo sobre cómo editamos. Generalmente, Mauricio se hace cargo de las recomendaciones y de la corrección de los originales. Yo apoyo un poco cuando puedo. Yo estoy más en la parte de la formación. De pronto también formar un libro en otomí fue complicado porque uno no puede saber. Y encontrar también, de pronto, una fuente que tuviera todos los diagnósticos que utiliza el otomí. Ese tipo de cosas es como lo que uno se va enfrentando en el proceso. Como decía, pues, los autores son, finalmente, lo que importa en la editorial. Siempre estamos intentando que para ello sea un proceso sencillo. También no queremos imponer como todo este, pues, en vista de las cosas que se pueden o no se pueden hacer. La policía editorial. No queremos ser la policía editorial. Hacemos una corrección general muy básica. Mantenemos el texto íntegro. Ellos son los responsables, finalmente, del texto que envían. Son los últimos en decir si los cambios pasan o no. Y, pues, eso, esto es, esto es resuario. Sí, una nota nada más. Yo no lo había visto hasta ahora que lo dices, lo veo. Pero, finalmente, la colección de la espalda del ángel, ¿no? En lo de las tesis. Y en fictocrítica, ahora yo, porque yo y todo lo mucho que hace ahí ve en lo de la recomendación de textos, sí estamos un poco en la posición de comisarios de qué es útil y qué no es útil en tanto una tesis. Cuando alguien viene a preguntar, bueno, ¿qué estás considerando útil en una tesis? Claro, tengo un mamotreto en mi cabeza que podría sentarme a explicarle por qué, ¿no? Pero parece una pregunta muy válida de él en que me diga, bueno, güey, tú, como con qué herramientas planteas que algo es útil o no. Como no me lo han preguntado, no les voy a soltar todo esto, ¿no? En la idea de fictocrítica también, también hay un poco de, pues, parte del proceso editorial sale un poco vigía de eso, ¿no? Y entonces decir, esto sí me parece que representa un problema cotidiano y esto otro no. Sin embargo, por toda la extrañeza que presupone un mundo otro que no es el mío, en el caso de la colección Boca no nos hemos metido para nada, porque nosotros lo que queríamos hacer es dejar de ser el centro de la denunciación, ¿no? Hay un mito, ¿no? Que sí, bueno, pero es que todas las culturas originarias, todos los pueblos originarios, pues ellos tienen su tradición oral. Oye, güey, ¿cuándo les diste una imprenta para que tuvieran capacidad de decidir si querían escribir cosas o no? O sea, hay un montón de mitos ahí que ya tienen un montón de sarro, que están encima apretando la cosa, y bueno, nuestra intención es ver si son mitos o no, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor al final la comunidad decide que no le importa y está bien, pues tampoco nos vamos a poner el papel de, ay, ven, antes le escribe, 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 ¿no? Crea un alfabeto, haz manuales para de alfabetizar. No, no, tampoco, ¿no? Pero yo creo que sí, algunas cosas están mitificadas como parte del centro de privilegios para mantener esos privilegios. Para ser un poco menos cínico y anodino con los que tenemos privilegios, más bien se trata de mantener privilegios porque eso estamos acostumbrados y la gente que no los tiene no está acostumbrada a pedirlos porque no sabe que existen y porque no sabe que puede acceder a ellos. Ahora el texto que vamos a publicar en Zapoteco es de un señor que se llama Javier Castellanos, el Sistema Nacional de Creadores le dio una beca y durante todo un año él escribió tratados, al final es un tratado de 300 páginas sobre lengua y literatura en lenguas indígenas y muchas de las cosas que él dice son muy sensatas, las publicó en la jornada, pero lleva seis años ese libro sin publicarse porque ninguna editorial se lo ha recibido en el formato que él escribe porque el estilo es un hablante de Zapoteco, entonces él habla español como los que somos medianamente aptos en inglés, hablamos inglés, que huachahuachamos canciones y que tenemos problemas de sintaxis y que eso que en realidad no tendríamos por qué saberlo de otra manera, ellos no tienen por qué saber escribir o hablar español de otra manera, pero estos grupos editoriales, por supuesto que nunca se permitirían publicar un texto que tenga cinco artículos de más en una oración, y entonces ahora que hemos abierto y que pusimos el espacio, hay mucha gente interesada, hay gente que manda sus textos es menos, pero sí hay gente interesada que ya tiene cosas construidas, uno de los problemas que nos enfrentamos, que nos enfrentaremos, que nos dijeron, bueno, ustedes están pensando en el formato digital, qué bueno, todas las plataformas digitales, qué bueno están pensando en eso, pero en las comunidades indígenas, mucho gusto con las computadoras, y entonces sí, por supuesto, resulta que también hablemos del otro como si fuera un otro, pero finalmente nosotros nos estamos comunicando con las personas más privilegiadas del otro, un autor que sabe español y su lengua, que además sabe usar la computadora, que además sabe usar Word y supo escribir algo, y que además tiene acceso a la torre de la antena de Radio Zapote para meterse y leer un libro, entonces también estamos hablando con la gente privilegiada de esos grupos, nuestra intención es que en algún momento mine y en otros lados, en su concepción, no la de todos, porque no conozco todas las culturas, pero al menos de Margarita del pueblo Tomí, ellos tienen muy clara ley en la comunidad, uno de los proyectos de Margarita es, ya que esté el libro, ya que publicó, ella con sus recursos, lo que va a hacer es publicar unos tomos y llevarlo a su comunidad, finalmente ese es como parte del proceso, Javier lo que está intentando es, que una vez publicado el libro, poder establecer un diálogo con otros hablantes de Zapoteco, para poner manuales de escritura en Zapoteco, porque hay 49 regiones Zapotecas, y cada una habla una variación distinta de Zapoteco, y entonces cuando se intentan unir, esto lo dice en su libro, les estoy dando un spoilersazo, perdón, cuando se intentan unir los grupos evangélicos, que son los que les enseñan español, les dicen que no, que no se unan, que no hay pa' qué, que cada quien tiene su variante, y él lo interpreta, cuando uno lo dice muy dura y lo critica, diciendo, es que estos desgraciados no quieren que nos juntemos, para que no tengamos palabra escrita, finalmente no sé si sea verdad o no, porque no me compete a mí decir si es verdad o no, pero que una persona de la comunidad, tenga esa claridad, y lo manifieste de esa manera, pues bueno, yo nunca lo he leído en un libro del fondo, ¿no? O sea, no lo he leído en un libro, entonces esa es un poco la intención, y nada más hablar rápido, que el proyecto es todo digital, por lo mismo no hay acceso, ¿no? No estamos vendiendo jamón, no estamos intercambiando, no estamos haciendo traje, es, somos muy afortunados, hemos sido muy afortunados, hemos tenido becas de todo tipo, el Estado nos sigue pagando, ¿no? Y entonces, ya no hacemos servicio social, ¿no? Ya no hacemos servicio social, porque eso solo se hace en la insensitura, pero yo me siento obligado de volver a, ¿no? Y hay una frase muy bonita de Tolkien, que me enseñó mi amigo Ted, de el, están en la guerra, están en la guerra, y hay un momento muy tremendo, en el que está una comunidad de hobbits, ¿no? Diciendo, oye, híjole, ¿qué hacemos, no? Está Saurón, vienen los pinches orcos, van a comer, ¿no? Y entonces, alguien muy sensato les dice, no, espérate, cuidado, tú tienes tus lobos en tu paradera, tienes que defender a tu pueblo de esos lobos, de eso otro no te preocupes, ocúpate de lo que tienes al lado, y lo que sí puedes solucionar, o sea, finalmente, estamos conectados de un montón de maneras, y es imposible que un proyecto de ITEREN, arregle problemas políticos, económicos, de las cumbres, no, 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 pero estamos con nuestros lobos, ¿no? Si finalmente nos dedicamos a esto, el Estado nos paga por eso, yo llevo 10 años mantenido por el Estado, ¿no? Entonces, algo de vuelta, ¿no? Nomás por la, por la más, híjole, por la más elemental honestidad, todos los de acá, de acordarse de dónde viene uno, ¿cuál? O sea, uno, todas las personas que conocen el 90% trabajan todo el tiempo y pagan impuestos, y con eso nos pagan a nosotros, ¿no? Finalmente, pues habría que devolver un poco, sin institucionalizarlo, para no volverlo también todo un procedimiento burocrático. Entonces, más o menos, ¿quieren decir algo de la distribución, de lo de Katie Commons? Bueno. Sí. Sí. También ahí hubo como, discusiones y discusiones de qué vamos a hacer, cómo le vamos a decir a un autor, regálanos un texto, ¿no? Porque de pronto también hay como, la idea de, yo soy el autor, yo produje, y todo, págame, ¿no? Porque es el, como el mecanismo al que estamos acostumbrados. Publicas en una revista, tienes ahí el, el cheque, porque publicaste en una revista. Entonces, pues, finalmente, habrá autores que se molesten, y que nos digan, no, gracias. No tomar reglas, es buen trabajo. Y estarán en todo su derecho, pero, pues, no es la gente con la que queremos, finalmente, dialogar, ¿no? Elegimos, finalmente, Creative Commons, porque, nos parecía una alternativa saludable, los autores, finalmente, no tienen un contrato con nosotros, sigue siendo su texto, lo único que nos permiten es reproducirlo, ellos pueden después ir con el texto, a otra editorial, a otra revista, cobrar por él, pueden, en el caso de dramaturgia que hemos tenido, pueden representar la obra, entonces, no están atados con nosotros, ¿no? Finalmente, estamos dejando ahí su trabajo, como quieran explotarlo, pero, pues sí, pedimos solo eso, ¿no? Que nosotros estamos poniendo ahí nuestras horas, estamos poniendo la plataforma, lo que sabemos hacer, y solo eso, como finalmente hacer, hacer comunidad, y finalmente, querer ser editor, en algún momento en la vida se entendió, en algún momento, no ahora, no estoy criticando a los editores de ahora, porque por cierto, hay mucha gente haciendo cosas bien padres, pero hace unos 40 años, ser editor también se empezó a entender como ser propietario del otro, ¿sí? Como ser propietario de la sensibilidad del otro y de la inteligencia del otro, ¿sí? Las casas editoriales comerciales, todas las que me refiero específicamente a las que están en la FIB, digamos así, casas editoriales que amescas, sí le pertenece un poquito el pedacito de alma de alguien, ¿sí? Un pedacito de su tiempo, un pedacito de su esfuerzo, un pedacito de sus penas en la existencia, ¿no? Entonces, nosotros quisimos desligarnos de cualquier idea de propiedad, ¿no? Sobre todo porque estamos tratando con seres humanos, ¿sí? Con los objetos, pues bueno, en este mercado, o tienes algo o no lo tienes, pero no con seres humanos, ¿no? Un poco eso. Y ahora, ¿sí? Y ahora nada más les queremos leer dos o tres textitos de las colaboraciones que hemos tenido, un poco para plantear el panorama. Estos ejemplares, como aclaración, no los imprimimos nosotros. Nosotros, parte del proyecto, nosotros llegamos a lo digital. Con la comercialización no nos metemos, no imprimimos, no distribuimos, nada. Pero, si los autores y las autoras desean, les damos el archivo de imprenta, que vayan e impriman tantos ejemplares como deseen, que los vendan, que los regalen, que los subasten, que hagan con ellos lo que quieran. Este fue un regalo de Navidad que le hizo la esposa de uno de los autores que colaboró en el texto, le imprimió a su esposo su libro para él tener ejemplares, porque, pues acertamos los, en 300 años no se nos va a quitar el fetiche del libro, ¿no? Y de leerlo, y de verlo, eso no va a pasar en 300 años, pero, pues él es de esos, todos los contagi, más o menos somos de esos, y entonces le imprimió los ejemplares y nos convidó un par. Y por eso tenemos ejemplares impresos, no porque nosotros lo hagamos, ¿no? Entonces, igual quien ya ha publicado con nosotros, quien va a publicar con nosotros, si en algún momento desea imprimir ejemplares, eso no es un problema, ¿no? Se les da el archivo de imprenta y ustedes encargan. Y las instrucciones. Y las instrucciones, ¿no? ¿Por qué es complicado imprimir menos de 50 ejemplares? Es caro y complicado, porque se hace en papelería, ¿no? Menos de 50 ejemplares no te lo hacen a un imprenta, y si te lo hacen lo cobran muy caro. Tenemos un honor de instrucciones, un honor de metal, y no sé qué. Y podemos empezar en orden, el primer texto es de Antígona, ¿sí? Te vamos a robar la voz. Sí. Bueno, su libro, Tiempo de elegir sin miedo, fue, voy a leer el texto de donde sacamos el título, que es como uno de nuestros favoritos, se llama Carta a Penélope, y es una entrada de abril de 2014. Bueno, antes, también aclarar, ¿no? los textos de Antígona salieron en realidad de blog, no es, no eran inéditos, estaban ahí ya en la red, y lo que hicimos fue, pues, unirlos, eran tres, me parece tres blogs diferentes, y entonces, de ahí salió el proyecto. Carta a Penélope, a mis amigas, y a las que no lo son. No me mires así, Penélope, debo irme, me cansé de esperar, tejer y destejer fantasías, llenamos sus manos con ternura, sus labios de amor, sus ojos de sueños, lo que debimos decir, es un nudo en la garganta, que podemos entregar al viento, da lo mismo, nuestras palabras, dulces y amargas, se han borrado de su memoria, y si nos recuerdan, y si regresan, serán diferentes, seremos otras, que amaremos de esos extraños, y que si solero es Penélope, si mataron a la quimera, o al minotauro, si ganaron batallas, y cruzaron mares plegados, de sirenas, porque nuestra gloria, está en la espera, podríamos cazar con ellos, guiar flotas enteras, en batallas memorables, si tuvieran el valor, se quedarían a construir, los sueños, que se pierden hilo a hilo, en nuestras manos, háblame de la herida Penélope, del abismo de dolor, que ha creado su ausencia, yo entiendo, allí donde Pandora, guardó la esperanza, pongamos el resto, el amor compartido, las risas, las caricias, cerremos la caja, veamos el amanecer, hay tanto que hacer Penélope, visitar a Medusa, mirarla a los ojos, y decirle, que la vemos con toda su belleza, la de antes del ultraje, la humillación, y la condena, cantar con las sirenas, rescatar a Euridice de el Hades, defender a Antígona Enficiada, crear Enidmas con la Esfinge, Casandra predijo este destino solitario, pero nada sabe ella de futuros felices, de haberla escuchado, caminaríamos a su lado, librándola a ella de su maldición, y a nosotras, de esta espera inútil, toma mi mano Penélope, enfrentemos a cada pretendiente, con un no que resuena en el Olimpo, ya habrá tiempo de elegir sin miedo, por ahora, construyamos imperios con la tenacidad, con la que tejimos esperanzas, nuestras hijas cantarán esas hazañas, verán otro mundo Penélope, caminemos juntas. Ahora voy a pasar a leer un texto de este libro, que en esa misma dinámica es, un poco porque es mi favorito en ese sentido, quiero decirlo en ese sentido, en este libro hay textos mucho mejor elaborados técnicamente, o con temas mucho más crudos, como más sensacionalistas, que yo podría agarrar para generar así dolor de panza, pero leo este por ser sutil en lo cotidiano, se llama Luz María, es de un desconocido Hugo Cervantes, por cierto, nunca hemos visto, nunca lo hemos contactado, no sabes quién es, que es que es bonito, porque nos contactamos por acá, no por otro lado, se llama Luz María, el último día que la vimos fue el 19 en la tarde, mi mamá se había ido a misa y yo salí a verte, mis hermanas todavía no llegaban, en la noche pensaron que estaba en el baño, la puerta estaba cerrada y había Luz, tocaron y nada, abrieron y nada, ¿han visto a su abuelita? preguntó mi mamá cuando gritó, Luzitas, ya está tu plato servido, como si ella estuviera en un autobús, y mi abuelita en la banqueta, mi abuelo llegó con su paso cancino y cojo a la mesa, Luzitas, ya está tu plato, repitió, entró a los cuartos preguntando, amenazándola, ¿dónde se metió? preguntaba sin desesperación todavía, mis hermanas estaban tiradas viendo tele, y yo me emperré cuando entreabrió la puerta de mi cuarto, ¿qué quieres? ay tú, ¿no has visto a tu abuelita? no, sin quitar la vista del libro, pues no está en la casa, ¿se salió? ¿cómo se va a salir si no puede ni bajar las escaleras? pues entonces, ¿dónde está? yo, ¿cómo voy a saber? la buscaron en la azotea, y empezamos aquí a mirarnos en serio, ¿quién la veo a qué horas? yo, cuando salí aquí estaba, y cerraste la puerta, pues no, nunca la cerramos, entonces, y nos encabronamos todos contra todas, que nadie se ocupa de ella, que la tienen abandonada, que tú también, que aquí reclamas, y tú te enojas, y le gritas, y estáticos, sin atravesar el umbral, para salir a la búsqueda, que secretamente esperábamos inútil, pero no podíamos quedarnos parados, ahí, el peso de la culpa de cada uno, era excesivo, salimos a dar la vuelta a la cuadra, y mi mamá era la única, que voceaba su nombre, luego fuimos a los puestos, que estaban todavía abiertos en el mercado, y, a lo mejor la vi, no, la verdad no, y quién era, y cómo era, y una señora ya grande, cabello corto y gris, algo pesada, de andar lento e incierto, y con venta en una pierna, y así ya sabe, fueron mi papá y mi mamá, a la poli, a darla por desaparecida, y mis hermanas y yo, seguimos buscando en la cuadra, y luego ya más lejos, después del salesiano, y hasta el herrero, y ya luego, más como vagancia, plaza de armas, yo llegué a la guapa, regresamos a la casa a las once, y mi papá se habían llevado una foto, una foto familiar, donde todos parecemos felices, los cerdos se espantaron, cuando les dijeron que era una mujer, y orgullaron que había que esperar, 24 horas para darla por desaparecida, pero mi mamá se puso tan violenta, que le prometieron, que la empezarían a buscar, cuando cambiaran de turno, mis hermanas y yo, nos fuimos a llamar a los hospitales, y asilos desde teléfonos públicos, todavía creyendo que andaba por ahí, encontrable, vagando y llorosa, preguntando a quien fuera, cómo se llegaba a tal casa, pero no tenía ni puta idea de la dirección, porque apenas y se acordaba de nuestros nombres, la gente la miraría con conmiseración, y ella sonreiría con su don de gentes, con su cara afable, y su cháchara simpática, no era la primera vez, que se nos perdían, una vez también, cuando vivíamos en la cruz, desapareció, y yo salí a buscarla, y a preguntarle, algo que me da un chinguero de pena, la encontré en la casa de mi tía Juana, que vive por ahí, y es anciana como la rabia, y tiene la cara hiperarrugada, cuando llegué a preguntar por ella, me miraron reprobatorias, las artes hipócritas, que tiene por hijas, y me echaron la larga, que no la cuidábamos, que éramos unos irresponsables, y que habían llamado a Halpan, para que vinieran por ella, un escándalo vergonzante, que personificaron tan bien, como si ellas sí les importaran, y que me incomodó barbaridades, me la llevé de la mano de regreso, en ese entonces, todavía la llevábamos a misa, nos turnábamos mis hermanas y yo, era algo molesto, que había que hacer, y nos tirábamos la bolita, te toca a ti, no, yo la llevé ayer, no, pero antes yo dos veces, no, 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 yo, y tú, y paz, ahora como no había una iglesia tan cerca, se la pasaba encerrada en la casa todo el día, escuchando misas grabadas, o mirando la tele, con una sonrisa idiota, porque probablemente no entendía un carajo, caminando de un extremo a otro de los cuartos, como si buscara algo que se le olvidara enseguida, y platicaba con la cama y la pared, largas descripciones inconexas, de la suena en la casa, y recetas de comida para veinte gentes, al otro día lo mismo, nadie la halló, nadie sabía, nadie la había visto, revoloteamos y parecimos angustiados, y si era cierto, pero era una angustia impuesta por la gravedad de la situación, al tercer día vino la razón por la que te cuento todo esto, postearon su cara en la página de internet, según, y pegaron por la lameda unas hojas a blanco y negro, con su foto donde decía que andaba perdida, que por favor nos ayudaran a encontrarla, y daban sus datos, estatura baja, cabello chino, complexión robusta, setenta y tres años, se les pasó que tenía unas nalgotas, y que se roía bien cagado, que era bien amable, y que tenía Alzheimer avanzado, y que era nuestra abuelita, es decir, las cosas importantes, me chocó ver su foto pegada, era algo peliculesco, ¿no has visto la foto de algún conocido en esas hojas? pasaba rumbo a la biblioteca, y veía los papeles pegados a los postes, y me daba la sensación, de que era una doble de mi agua, alguien que aunque idéntica, no era ella, algo muy lejano, ajeno a nosotros, y sin embargo, ahí estaba la pinche foto, con su risa de dientes caídos pegada, tratando de hablarnos, pero hundida en un mutismo fantástico, una cosa que piensas, no está pasando de tan ridícula, de tan extranjera, y lo más, más fastidioso, es que me di cuenta, que te pareces a ella, y por eso tanta palabrería, mi abuelita era como una casa, que heredas de la familia rica, pero en la que no quieres, o puedes vivir por impráctica, o porque las reparaciones, son demasiado costosas, para tu nuevo estatus, de clase media para abajo, y de la que no puedes deshacerte, porque como, si he estado en la familia por años, si es tu herencia, y esto es México, chingado, y la familia es sagrada, hasta que se acabe el dinero, a mi me quedaba, no más esa molesta sensación, de lástima, de ineluctable responsabilidad, desde que me acuerdo, vivió con nosotros, y cuando mis papás, se largaron a Estados Unidos, la dejaron supuestamente a su cuidado, pero ella se la vivía en la calle, y en misa, y visitando a no sé cuántas gentes, que le decía, doña Licha, ¿cómo está? aquí ando, mire, le traigo esto, lo otro, nadie sabe esto, ella pensaba, o se figuraba, o yo que sé, que yo era mi abuelo, que la violó por venganza familiar, a finales de los 50, y que la votó cuando nació mi mamá, me besaba en las manos, me miraba con delusión, y un día me escribió, una especie de poema, en una hoja robada, me dijo, ten, y me dio el pedazo de hoja, con algo que se parecía al arrobo, a mí me dio un asco terrible, y abundé el papel en una esquina, y no me acuerdo bien que decía, pero había una línea borrosa, sobre el que no podía vivir sin mí, cuando me fui a Halpan, chilló porque vio la maleta, y pensó que no iba a regresar nunca, tuvimos que aguantar los posters, de realismo mágico, y las llamadas a la policía, y andar buscando como si no buscáramos, tratando de adivinar su silueta, o lo que fuera, y cada vez nos sentíamos más, y más responsables, íbamos perdiendo las ganas de encontrarla, porque era una salida dolorosamente fácil, y de malnacidas, que a lo mejor es lo que somos, por lo de la violación de mi agua, que es además la supuesta razón, por la cual doña Licha, le ponía unas verdaderas chingas, a mi mamá cuando chica, a los tres días trajeron el pitazo, de que un franelero la había visto, y fuimos, cansadas y hartas a la entrevista, el franelero dijo, que quería una lenita, que no había que ser, que entre todos nos echáramos la mano, yo saqué el billete del pantalón, se lo di y el güey nos contó, que había una señora ya mayor, de esa descripción el martes en la noche, cerca de Vergara, que un tipo la llevaba del brazo, y que la subió a un carro gris, largo, una lanchota, y que se arrancó todo derecho y ya, para eso nos alcanzaba con cien pesos, para que nos dijera esa pendejada, que lo mejor inventó, del hombre que la llevaba, dijo que de traje, y que era cagado, porque traía unos zapatos blancos, bien brillosos, mi mamá suspiró, como si trajera ramas en la boca, y se echó a llorar, yo nomás pensaba, que ya no habría que limpiar el baño, cada dos días de mierda y meados, porque a mi abuelo, empezaban a ganar antes, las ganas de llegar a la taza, y mi jefa con su psicoanálisis eterno, que era porque estaba estresada, y que mi papá la regañaba, cuando le tocaba limpiar a él, y total que era bien asqueroso, yo pensando en eso, y mi mamá que se deshacizo, se lluzaba con estertores, sola, recargándose en las paredes, nos regresamos juntos, deprimidos, pesados, bien culpables, maldita y morbosamente culpables, pero por supuesto, los María Riega no existen, y tampoco existen las cientos, de mujeres desaparecidas, de esta ciudad tan pía y de corosa, y tampoco existes tú, para acabar pronto, lo único que existe, es este manto rancio de muerte, que nos ahoga, y la conciencia, cada vez más rabiosa, de que alguna vez existieron todas ellas, y la conciencia, cada vez más insuportable, de que nosotros no hacemos nada, es un texto muy, muy tremendo, y bueno, y para terminar, si es el último, no, nos faltaron, dos cortitos, uno, lo lees rápido, algunos conocen al infame Arturo Loera, por infame, lo queremos mucho, pero por infame, nos mandó un documento, el vive en Chihuahua, no pudo venir, pero nos mandó un parratito nada más, y sí, eso, y sí, y sí, eso, no venía acompañado de flores, yo creo que hubiera estado mejor con flores, pero dice, el país está podrido, se sabe, lo que está cercano a morir, lo que no quiere morir, se calla, ese es el fin último, de todo mecanismo de control, aún en el descontrol, un sistema en plena quiebra, abogará por el silencio, estado sin entrañas, estado pilatos, diría Cristina Rivera Garza, esta punta de iceberg, que es el México mediático, se está derritiendo, dando a conocer el monstruoso cuerpo, que lleva escondidos siglos, y que no ha generado, más que el hundimiento de nuestro país, no se necesitan más pretextos, para levantar la voz, para compartir entre nosotros, el conocimiento que esté a nuestro alcance, para hacer que la fraternidad, deje de ser una palabra, que suena bonita, y sea una palabra viva, agradezco a Piedra Besuara, esta trinchera, y cada libro futuro, sea un motivo más de la alegría, tú no lo eras. Y por último, Carmen, nos acompaña, no, yo, tú no, 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 voy a leer, ella hace una cartografía, la cosa del inconveniente, de haber nacido en México, es una cartografía, de la violencia, en todo el país, el que leía es de Querétaro, y es muy evidente, cómo se vive en Querétaro, en esta, en esta hipocresía, de todo está bien, era lo que les decía al principio, de voltear los ojos siempre, y pues a mí por eso me gusta, el texto de Hugo, en particular, del desconocido Hugo, y entonces vamos a leer, un par de entradas, de lo que escribió Carmen, y el final, que es de Puebla, en ese sentido. ¿Tienes alguna preferencia? Que a ustedes les guste. Ok. Segunda parada, San Andrés Cholula, Puebla, 2003. Tengo 13 años, curso el primer grado de secundaria, mi familia decidió mudarse a un pueblo, y yo acabo de ingresar a la escuela técnica 32. Aunque me falta tiempo, para desarrollarme completamente, soy más alta que el resto, de mis compañeros y compañeras. Además, soy blanca, lo que en el pueblo causa sospecha. Además, hablo inglés, lo que a los ojos de mis congéneres, me convierte en una traidora. Nadie me dirige la palabra. Al cabo de un tiempo, hago por fin una amiga, la primera y única de los próximos tres años. Esa es la razón por la que una tarde, accedo a encaminarla a su casa, que queda cerca de la mía, aun cuando siento miedo de caminar el sendero de tierra, que se extiende solitario por dos kilómetros. La falda del uniforme, café y tablada, por orden expresa de mi padre, baja por mis piernas hasta cubrir mis rodillas. El resto de mis compañeras, la usa a la altura en que terminan los muslos. La tierra del camino vuelve sigiloso al creptar de las ruedas, por eso no escucho la bicicleta, sino hasta que se acerca lo suficiente, como para que el hombre joven que la conduce, sin perder el equilibrio ni el paso, pose brevemente su mano derecha sobre mi glúteo izquierdo. Mi sorpresa atrasada le da tiempo para cruzarme con el vehículo y tocarme por el frente también. Siento la yema de su dedo ingresar breve, apenas insinuante. Todo sucede como una centella. Mi entrepierna pierde el contacto con su mano y el hombre acelera la rodada. Escucho algo así como un mmm satisfecho alejándose. Llego a casa. Mi padre pregunta si quiero comer algo. No alcanzo a responder, porque antes de que él termine de hablar, ya estoy en la regadera, quitándome la ropa. Fue culpa mía. Traía una palda. No le digo a mi padre. Sexta parada. Atzompa, Oaxaca, 2009. Tengo 19 años y estoy de vacaciones. Camino sobre una carretera con una amiga. Acabamos de cenar en una fonda y tenemos sueño, pero no hay transporte que nos lleve de vuelta. La carretera es larga y está en silencio, salvo por algunas cantinas en uno de los costados. Vemos a tres sujetos discutiendo fuera de una, así que aceleramos el paso. En medio del silencio escucho como mi amiga comienza a correr. La veo alejarse y solo entiendo lo que sucede cuando detrás de mí, a unos metros de distancia, la expresión ya se las cargó la chingada, par de pendejas, se confunde con el ruido de pasos acelerados. Yo también corro lo más rápido que pueda. Por fin, después de unos minutos, veo las luces de un auto y mi amiga lo detiene plantándose frente a él. Casi la atrevella. La puerta del copiloto se abre y la pareja no surge a entrar. Encima del auto escucho como nuestros perseguidores logran estrellar el cristal trasero de éste a base de piedrazos. Cuando la madre de mi amiga pregunta a la mañana siguiente cómo estuvo la fonda, contestamos que bien, que cenamos rico. Notas de viaje Estas son algunas historias de acoso sexual hacia una mujer joven, mexicana y con mucha suerte. Me pregunto por las historias de las mujeres no privilegiadas. Me refiero a las que no alcanzaron servicios de educación o salud, que no tuvieron acceso a vivienda, vestido o alimento. Las que no son citadinas, hispanas, blancas, heterosexuales. Las que no nacieron con la bioquímica o la biología sexual femenina. También me pregunto por las historias de mujeres con menos suerte que yo. Decidí referir a estos episodios porque en ellos mi actitud fue pasiva. Tengo más en mi haber y solo cuento 25 años. Sé que vendrán más. Siempre vienen más. Escribirlos aquí me despierta a su sobra. Me pregunto quién los leerá y asumirá que la culpa fue mía. Lo que traía puesto, el lugar en el que me metí, las horas a las que caminé, responderle a extraños en la calle, subirme al autobús sin fijarme quién se sentaba a mi lado, fueron todas decisiones mías. El problema aquí no es tanto a quién se culpa, sino la aparente normalidad del asunto. Nunca puesta en duda, al menos en mi experiencia la violencia ha sido sistemática y a nadie, nunca, le ha extrañado que me pasaran estas cosas. Era más bien natural. Se asume que la consecuencia era inevitable y que se trata de definir quién la suscitó, quién aventó la piedra. Como yo no quería estar bajo la lupa, no mencionaba nada. Si no digo nada, la razón no. Esto solo refuerza la creencia de que es natural que los hombres sean violentos hacia las mujeres y que las mujeres deban cuidarse de ellos. El gobierno de la Ciudad de México ahora le regala un siluato a la mujer que así lo pida, por ejemplo. Si vamos a seguir pretendiendo que todo esto es natural e inevitable, yo preferiría que me proporcionaran una dotación regular de gas pimienta. Lo veo, pues, distinto, quizás es mi experiencia de vida privilegiada. Me parece que la violencia no es natural, sino cultural. No es endémica en los hombres como no es natural en las mujeres reaccionar de manera pasiva frente a ella. Ambos son aprendizajes. Esta mañana, por ejemplo, me subí al metro y en el vagón en el que viajaba estaba reproducida cuatro veces la imagen de una mujer en bikini que sostenía entre sus manos una bolsa de pinturas. Una sola sentencia del anuncio. No te resistas. El mensaje completo es más bien no te resistas a consumir este producto como no te resistirías a consumir a esta mujer. Saqué de mi mochila un plumón indeleble. Hice un globo de diálogo encerrando la sentencia para apuntarlo a los labios de la modelo. Después la completé. Cuando me bajé del vagón, la chica del anuncio le decía a quienes se interesara por ella no te resistas, denuncia. Gracias. 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 Gracias.